Son las 8 de la mañana, 5 minutos, a esta hora el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, está dando una rueda de prensa hablando de la tasa de deserción escolar más baja en Bogotá en la historia, en los últimos 20 años además. Pasó de 3,6 en el año 2015 a 1,6 el año pasado. ¿A qué se debe esta reducción? Aquí habla el alcalde mayor en este momento. En educación estamos canalizando unos recursos tan gigantescos, son como 3,5 billones de pesos al año. Es decir, ustedes han visto el tema del metro, el metro es costosísimo y complicado hacer un metro, ¿no? Bueno, el metro para hacerlo lo vamos a hacer y vamos a conseguir créditos por casi como 35 años para pagar la línea de metro. Bueno, en educación lo que gastamos cada 3 años en educación paga un metro. Cada 3 años en educación se paga un metro. Entonces, eso muestra nuestra prioridad, la sociedad le da la máxima prioridad y eso no incluye otra cantidad de recursos gigantescos que destinamos a educación como lo que va destinado a jardines infantiles, por ejemplo, o a parques, campos deportivos y demás. Pero obviamente esos recursos, eso es una cosa que suena a dinero. Aquí lo que hace que la educación funcione es personas que se dedican a que esto funcione bien, a la comunidad educativa. Rector, lo felicito, a los docentes, a los padres de familia. Eso es lo que hace que funcione la educación. Nosotros ponemos un granito de arena, pero obviamente aquí lo que es importante es que tengamos estudiantes motivados, que tengan claro que a través de la educación van a poder tener más oportunidades en la vida, de ser más productivos, de ser más felices y eso va muy bien. Y no quiero demorarme, hoy quiero señalar que vamos a hablar de un tema muy importante, un logro muy importante que hemos tenido y es la reducción de la deserción escolar. La deserción escolar es un problema gigantesco que tiene que ver con muchos otros problemas. Por ejemplo, todos nos quejamos del problema de la criminalidad. Todo el mundo sabe que el problema de la criminalidad es grave, todos sabemos. Pero lo que no es muy claro es de dónde sale la criminalidad. ¿Por qué aumenta la criminalidad? ¿Por qué hay criminalidad? Y a veces la gente piensa que tiene que ver con la pobreza, pero ningún estudio que se haya hecho prácticamente tiene, encuentra que haya mucha correlación entre criminalidad y pobreza. En cambio, sí hay relación muy estrecha entre criminalidad y otras cosas. Y tal vez la principal es la deserción escolar, porque la deserción escolar lleva en un porcentaje muy alto a drogadicción y la drogadicción a delincuencia. Entonces, este esfuerzo de lograr reducir la deserción escolar es de la máxima prioridad. Y yo diría que es uno de nuestros principales logros. Y estamos aquí en este colegio Guillermo Cano además, porque precisamente aquí es uno de los sitios donde más exitosos han sido en la reducción de la deserción escolar. Entonces, aquí queremos contarle a la ciudad de lo que ha sido este logro tan gigantesco en deserción escolar. Hemos pasado de tener como más de 25 mil niños abandonando los estudios en el 2015, más de, no, más de como 28 mil para ser exactos. Pasamos de tener 28 mil 400, 28 mil 400 niños jóvenes que desertaban el colegio en el 2015 a tener 11 mil el año pasado. Es decir, como más de 15 mil menos niños que abandonaron sus estudios. ¿Y cómo se logró eso? De muchas maneras. Pero una de esas es incluso ir a las casas a persuadir a los que han abandonado sus estudios de volver a estudiar. Y ese tema es de la máxima importancia. Es decir, lograr que 15 mil niños al año, que 15 mil estudiantes jóvenes menos abandonen sus estudios, consideramos que es de la máxima importancia. Y por eso yo quiero felicitar a la comunidad educativa del Guillermo Cano que han sido especialmente exitosos, que pasaron de tener una deserción escolar de 2,6% en el 2015 a una de solo 0,9%. Que felicitaciones a todos ustedes. Y además, yo diría que es una felicitación a toda la comunidad, a los estudiantes, a ustedes, porque se crea una cultura, se crea una cultura donde tal vez las conversaciones entre ustedes mismos son más importantes que cualquier otro logro. Que ustedes colaboran, los padres de familia colaboran, el rector colabora, toda la secretaría. Entonces, Nadine, nuestra directora de Espacio Público. Entonces, quiero contarles que para nosotros esto tiene la máxima importancia. Y hay otra serie de temas en los que hemos estado trabajando, que son también de la máxima importancia. Por ejemplo, logramos reducir el trabajo infantil, el trabajo infantil, que era de más del 11% en el 2015 a 5% hoy. De manera que ese también es un logro, y además son mediciones hechas por el DANE, no hechas por nosotros. Entonces, es un logro muy importante. Y finalmente, otra cosa. ¿Ustedes han oído alguno? ¿Ustedes han oído hablar de SeXperto? ¿SeXperto? ¿Ninguno? ¿El sitio web, SeXperto? ¿No? Bueno, hemos hecho muchos esfuerzos para lograr que haya menos nacimientos en adolescentes. Ese es un problema gigantesco que nosotros tenemos. Tenemos que hay demasiados jóvenes que quedan embarazadas y tienen hijos cuando son apenas unas adolescentes. Una de las características de las sociedades avanzadas es que las mujeres tienen sus hijos mucho mayores. Ojalá después de los 25 años del primer hijo. Así tienen más tiempo para estudiar, más tiempo para desarrollar sus intereses, ya sea de trabajo, ya sea de deporte. Y también hemos tenido unas reducciones enormes. Hemos tenido unas reducciones de más del 13% en los nacimientos a mujeres menores de 18 años. Entonces, todos estos temas, creo, lo que llevan es a que vivamos mejor. A que nosotros vivamos mejor. Cada vez aprendamos a ser una sociedad más civilizada. Y todo eso también, de muchas maneras, aquí decía el padre de familia que el tema de la inseguridad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en seguridad. Creamos la Secretaría de Seguridad. Triplicamos los recursos para seguridad. Hemos capturado más de 440 bandas. Y por eso hemos reducido la tasa de homicidios en Bogotá. Por ejemplo, quiero contarles que Cali tiene una tasa de homicidios que es como casi cuatro veces más que la de Bogotá. Barranquilla, como tres veces la de Bogotá. Medellín, el doble que la de Bogotá. Y en Bogotá venimos disminuyendo la tasa de homicidios. Ya vamos este año, llegamos a 14 por 100 mil habitantes. El año pasado esperamos llegar a 12 por 100 mil habitantes este. Para contarles algo, por ejemplo, tenemos una tasa de homicidios en Bogotá hoy ya mucho más baja que la de la capital de los Estados Unidos, de Washington. Tenemos una tasa de homicidios más baja que Washington, más baja que Chicago. Todavía falta mucho porque hay ciudades muchísimo más seguras que Bogotá, como Santiago de Chile. Como otras ciudades en Europa. Pero lo que es cierto es que estamos haciendo esfuerzos muy grandes y que todo va junto. Acá, por ejemplo, cerca en el Tunal. Nosotros en la pasada alcaldía hicimos el Parque del Tunal, que era un botrero abandonado prácticamente. Compramos el terreno. Hicimos la biblioteca del Tunal. ¿Ustedes han ido alguno de ustedes a la biblioteca del Tunal? Que es más o menos cercana. Ahora hicimos en el Tunal las canchas de fútbol en pasto sintético. ¿Alguien las ha usado? Quedaron buenas, ¿no? Y ahora vamos a hacer en el Tunal, les cuento, un centro recreacional, deportivo y cultural que va a tener piscinas, va a tener gimnasios, va a tener auditorios, va a tener... Va a ser una especie de super club que vamos a tener en el Tunal. Y ya la licitación, esto no estamos hablando de teorías, esta es una licitación que se abre ya, ahorita. Es decir, estamos abriendo la licitación, se adjudica el contrato. Y seguimos haciendo trabajos por estos lados. Por ejemplo, quiero contarles que aquí al lado, aquí estamos en una esquina, en una esquina, aquí en este sector como del Maisen, en donde por un lado llega la quebrada Chihuasa, ¿no? Ustedes ven la Chihuasa que baja desde arriba en San Cristóbal. Del otro lado baja el Tunguelo, ¿no? Se unen aquí en San Benito. Llega la Chihuasa al Tunguelo. Y luego está la Caracas en la parte de arriba con Transmilenio. Entonces, para contarles algunas de las cosas que estamos haciendo por acá, vamos a ampliar la troncal Caracas, de Transmilenio, ampliar la Caracas, desde Molinos hasta el portal de Usme y después hasta la Yomasa. Una avenida Caracas, de verdad, mucho más linda que la Caracas que hay hoy, con mucho más ancha, con aceras anchas, con ciclorrutas, con arborización, etc. Y eso también comienza a la hora del año próximo. En todo este triángulo gigante que hay aquí, de los huecos de estas canteras malucas y demás, aquí que hay, vamos a hacer un proyecto de vivienda maravilloso. Un proyecto que se llama Lagos del Tunguelo. Y vamos a tener más de 60 mil viviendas. Más de 60 mil viviendas, pero de la mejor calidad. Vamos a hacer un parque de 150 hectáreas. 50% más grande que el Parque Simón Bolívar, aquí al lado. ¿No? Y todo esto está andando. Obviamente que eso no lo alcanzamos a terminar el próximo año, pero queda con construcción. Y en los próximos cuatro años se terminará, se hará todo ese proyecto. En fin, estamos todo el tiempo viendo a ver cómo mejoramos la vida, que vivamos todos mejor. Pero obviamente lo más importante, y aquí estamos celebrándolo en la educación, lo que ustedes están haciendo. Quedo muy emocionado viendo todos los estudiantes tan motivados en diferentes áreas, en el área industrial, el trabajo en equipo que están haciendo con el SENA, viendo los estudiantes motivados en toda clase de áreas, en culinaria, en relaciones públicas. También espero que hayan visto que se ha mejorado mucho la alimentación escolar y la cafetería. Y hoy estamos especialmente contentos, porque la superintendencia de industria y comercio además va a poner denuncios penales. Nosotros hicimos un cambio radical en la contratación de la alimentación escolar, porque la alimentación escolar en Bogotá, quiero contarles más cosas. En Bogotá, en el país entero, la plata para la alimentación escolar la pone el gobierno nacional. En Bogotá la ponemos nosotros, aquí en la alcaldía, con los impuestos que pagan los ciudadanos en Bogotá. En Bogotá la alimentación escolar invertimos casi medio billón de pesos al año. El programa de alimentación escolar de Bogotá, de la Secretaría de Educación, es más grande que el del Ejército, que el de la Policía Nacional, es gigantesco. Y aquí había un poco de corruptos y de politiqueros corruptos que presionaron y presionaron para que no hiciéramos los cambios en la contratación. Todavía me parece verlos haciendo sus debates, todavía me parece verlos presionando con citas, todavía me parece ver a esos politiqueros yendo a controlar, porque es que no les gustaba el cambio en la contratación de la alimentación escolar. Pero felizmente ahora también hay denuncias penales. Y ojalá vayan a la cárcel unos cuantos de estos carteles de la contratación de la alimentación, estos mismos carteles que venían de varias administraciones en el pasado y que se opusieron con patas y manos a que hiciéramos los cambios en la contratación, en la alimentación escolar. Y felizmente la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho una investigación a fondo y esperamos que muchos de estos que son tan inmorales, que hacían toda clase de prácticas corruptas, para nada menos que afectar la alimentación de nuestros niños, que ojalá vayan a la cárcel y ojalá también fueran todos sus padrinos y amigos políticos que tanto presionaron para impedir que se hicieran los cambios en la contratación. De manera que estamos muy contentos también con esas noticias. Pero hoy solamente darle una felicitación aquí al Guillermo Cano, una felicitación a todos ustedes, contarles que aquí estamos haciendo obras, proyectos, avanzando. Cada vez vamos a vivir mejor acá, con juicio, con disciplina, con estudio. Me encanta verlos y muchas felicitaciones a este maravilloso colegio Guillermo Cano y a toda su comunidad educativa. Gracias.